Si Señor, te damos gloria Padre, te damos honra, y levanta tu donación al rey Soy más que vencedor, soy un triunfador, en Cristo está escrito así Y nada nos separará del amor de Dios En Cristo, Jesús nuestro Señor Tiempos de gloria, de una visión sin límites Victoria, ha derramado el Señor Su gloria, levanta tus manos en Victoria Aleluya, te alabamos Padre, te damos gloria, y lo conmigo Soy más que vencedor, soy un triunfador, en Cristo está escrito así Y nada nos separará del amor de Dios En Cristo, Jesús nuestro Señor Tiempos de gloria, de una visión sin límites Victoria, ha derramado el Señor Su gloria, su gloria Tiempos de gloria, tiempos de gloria Tiempos de gloria Tiempos de gloria Vamos, declaralo Está escrito así Tiempos de gloria Tiempos de gloria Tiempos de gloria Tiempos de gloria Que está escrito así Tiempos de gloria Tiempos de gloria Tiempos de gloria Que está escrito así Cuando dice la ven Aleluya Señor Ya la vamos Ya la vamos Y estamos en victoria